Música Hola aquí a la tuba y como me veis aquí muy bien acompañada, ¿qué tal guapa? Hola, ya tenía ganas de verte, ya hemos estado dos semanitas por ahí de vacaciones y ya era hora Ya toca, también hay que descansar Bueno pues estoy viendo que tenéis la terracita a tope La verdad que estamos teniendo hoy un día, o sea, muy muy bueno, increíble Se ve muy buen ambiente, la gente está muy animada ya, además con el buen tiempo, claro Es que ya era hora, es como que nos cambia la cara, sobre todo a nosotras, se nos iluminan ahí los ojos Y decimos, el buen tiempo da ganas de salir, de dar paseos por toda la ciudad Pero luego verdad, para sentarse aquí en una terracita, ponerse al día y todo, es una maravilla Pues sí, y es que además te invita, te invita, te incita a estar más tiempo por ahí, la verdad O sea, hay muy muy buen ambiente Es que también la zona de copas te llama más y la gente sabe, tiene sus sitios calificados Y la verdad que está bastante bien en general, el fin de semana está siendo muy bueno Pues ya lo sabéis, para los que todavía esto os lo estáis pensando Vamos a decir, ¿dónde está la calle exactamente para que la gente venga y nos visite? ¿La calle? ¿La calle? ¿A Martín Monzón? Claro, Martín Monzón Claro, la plaza, que es que tenemos una plaza genial aquí para disfrutar Y nada, os esperamos aquí dentro, fuera en la terraza, con buena música, buenas copas y chicas guapísimas Veniros a ver, que os esperamos, a disfrutar Chao Chao Yo estaba hablando de la terraza, pero vamos, que dentro, esto no tiene nada que mediar, menudo ambientazo que hay Sí, es verdad, aquí hay un buen ambiente, como estás viendo, y estamos pasando bien esta noche Como estamos viendo, además, la música, la gente incita a bailar y sobre todo se suben arriba Se vienen arriba todos Empiezan a subir las palmas ahí, venga Claro, y me imagino, a ver, mientras estéis trabajando, de vez en cuando, alguna canción, que otra caerá No, la bailamos, sí, sí Yo me la bailo todas 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 Me da igual Si ya tiene ahí, para desenvolverse, vamos, tiene tablas de salero Tengo tablitas, tablitas, bien, bien, bien Es una chica, además, que es lista, porque sabe desenvolverse, sabe cómo tratar a la clientela, que eso es lo más importante Y sobre todo, la gente que viene aquí, os adora, que eso también es muy importante Se nota, sí, es muy importante, la verdad es que sí, eh Además, tenemos muy buen rollo en la barra, nos llevamos muy bien las chicas, se trabaja muy a gusto, la verdad que muy bien Y además, ahora que viene el buen tiempo, la gente viene como más contenta, les cambia la cara, que es lo que estamos diciendo Claro, porque estamos más morenitos, nos quitamos la ropa, los chicos se alegran más Claro, es lo que tiene que pasar El hielo Se suben más a la cabeza Todo influye en esta vida Todo influye, aquí El calor El calor, que les da calor a todos Pues ya sabéis, aquí en la tuba es lo que hay, buena fiesta y buena gente Así que un besazo ¡Muah!